¡Hola amigos frutásticos! ¿Cómo están? Los saludo otra vez aquí su amigo Manzano Manzanoso. Ya estamos aquí con un video especial, el famoso Top 5 de los aviones de combate Salvat. Este Top 5 les recuerdo que está basado desde el número 1 hasta el número 42, que es lo que llevamos ahorita en México de los aviones de combate Salvat. Posteriormente haremos otro Top 10 con los mejores aviones de los 60 aviones en total que van a ser en México. Número 5 F-22 Raptor Un avión de caza monoplaza y bimotor de quinta generación. Desarrollado en los noventas para ser un caza de superioridad aérea. Este avión usa tecnología furtiva y puede realizar misiones de ataque a tierra también, guerra electrónica e inteligencia de señales. Su costo unitario de este poderoso avión es de nada más y nada menos de 356 millones de dólares de inversión más 150 millones por la fabricación individual, lo cual lo convierte en uno de los aviones más caros de toda la historia. Si llegas a encontrar este avión aún en algún puesto de periódicos en México, no dudes en agarrarlo e irte corriendo, obviamente después de pagarlo, porque este avión es extremadamente difícil de encontrar hoy en día y su costo por fuera en línea anda alrededor de los $1,000 a los $2,500 pesos mexicanos. Entonces no puedes perderte la oportunidad de tener este avión. Y si vives en un país donde tu colección apenas está llegando, no olvides comprar por lo menos tres aviones de este para tenerlos guardaditos ahí y tener tu escuadrón listo. Número 4. El conocido A-10C Thunderbolt 2, conocido mejor como Warthog, el terror de los tanques, la pesadilla de la infantería y conocido como el jinete de los cielos. Un avión de ataque a tierra monoplaza birreactor. Este avión es un avión de ala recta. Este avión fue creado por Fire Chief Republic en los años 70's. Este monstruo cuenta con el famoso y temido cañón GAU-8 Avenger. Es un cañón rotativo y destructivo, con un sonido aterrador que solamente es igualado con el sonido de los Stukas cuando se lanzaban en ataque en picada. Este avión, además de contar con gran armamento, cuenta con un excelente blindaje que le permite soportar bastante castigo e incluso todavía poder volar con un daño considerable. Este avión es también bastante difícil de encontrar hoy en día, al igual que su hermano. Su hermano es otro avión igual, pero viene con un camuflaje en color verde y con unas líneas invasoras. Este avión, si lo ves al igual, no puedes dejarlo ir al igual que el Raptor. Este avión lo puedes encontrar por lo menos arriba de los mil pesos por fuera y puede llegar hasta los 3 mil pesos, ya que es un avión bastante cotizado y que es muy difícil de encontrar hoy en día. Número 3 MiG-29 Fulcrum Un avión, un avión de cuarta generación diseñado por Mikoyan en la Unión Soviética en los años 70's. Un caza para superioridad aérea. Considerado como un rival imponente para el F-15 Eagle, el F-16 y posteriormente el FA-18 Hornet. Este caza, a diferencia de otros, es considerablemente en un tamaño más pequeño de los que hemos visto hasta ahora. El camuflaje de este avión lo hace bastante llamativo y es considerado también uno de los aviones más cotizados y más difíciles de encontrar hoy en día de la colección de aviones de combate salvado. Sin duda no querrás quedarte sin él. Si en tu país igualmente van empezando, cuando lo veas no dudes en llevártelo, ya que después te puedes arrepentir. Su costo lo puedes encontrar por fuera del mercado. Alrededor de los $1,500 a los $3,000 pesos. Ya que es un avión poco común de encontrar y también muy pocas personas van a querer deshacerse de él. Por lo emblemático e importante que es este avión en la colección. Número 2 Su-27 Flanker Avión de caza monoplaza propulsado por dos motores Subofan de clase Mach 2 Un avión creado por la Unión Soviética por Sukol. Un imponente rival para los cazas de cuarta generación estadounidense. Este es un avión que realiza misiones de superioridad aérea. Además de que es capaz también de realizar cualquier tipo de misión que se le pida. Este avión es el avión más grande hasta ahora de toda la colección de los 60 aviones. Si lo comparamos con todos otros aviones grandes, este sigue llevándose a todos de calle. También es importante mencionar que es uno de los aviones más pesados de la colección. Porque es de un 90% de metal, solo algunas partes son de plástico. Además que viene con un buen armamento por la parte de abajo. Es un avión emblemático y muy famoso que nadie quiere perderse quien esté llevando esta maravillosa colección de aviones de combate. El costo de este gran avión está alrededor de los 2 mil pesos mexicanos y hasta los 4 mil lo puedes encontrar. Ya que este es un avión que de verdad es, por no decir, el segundo avión más difícil de encontrar en el mercado de la colección de aviones de combate. Es recomendable que si lo llegas a ver en algún puesto de periódicos o lo llegas a ver que alguien lo esté vendiendo, no dudes en comprarlo. No te vas a arrepentir. La calidad de este avión es impresionante y no por ello es considerado como el uno de los mejores o el mejor avión en calidad de toda la colección. Y llegamos por fin al número 1. Grumman F-14A Tomcat de Holy Rogers. El dios de dioses, el rey de reyes y el señor de señores de toda la colección de los 60 aviones de combate y el avión más cotizado de todos. Este avión es un caza supersónico biplaza con alas de geometría variable. Este es el único avión de toda la colección en el cual sus alas se pueden desplegar sin ningún problema. Un aproximado de 90 grados, ya que ningún otro avión puede hacer eso, ni siquiera el tornado que también ya ha salido en la colección. Este avión es considerado para defensa de la flota naval, para escoltar bombarderos y ataque contra objetivos en tierra. Famoso avión conocido por la película Top Gun y el avión más cotizado y difícil de encontrar de todos los 60 aviones de combate Salvat. Cuando este pequeño salió, salieron pocas unidades de él, lo cual hizo que también su precio y su cotización aumentara bastante. De un costo de 330 pesos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!